A ver, está grabando ya. Vamos a realizar lo que se puede decir una visita a un establecimiento de la zona. Está grabando. Venga, que te estoy grabando ya. Que es que te estoy enfocando a ti, joder. Te veo, te veo, te veo. Bien. Toma, la bala, chicas. Hola. ¿Queréis algo más o no? Nada. ¿Qué haces? Nada, que ya está la cosa servida. ¿Tienes? Nada más. No he dicho nada. Voy de tomar, de vista. Ya, la que ya se me ha caído. ¡Ay! ¿Y te espachurres? Bueno, señora, chicas, chicas tan jóvenes. Ya no lo soy tanto. Ya... Ya... Los años no pasan en bandera. ¿Qué haces también el coño? No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. Gracias.